Radar Grupero, estamos en todos lados. Bueno, primero que nada, gracias a toda tu gente, todo tu público, un saludo y sí, regreso a mi casa, como siempre lo he dicho. Creo que la música es una carrera de ciclos. Experimenté, viví cosas muy bonitas hace algunos años, pero definitivamente cuando se da el acercamiento de nuevo, cuando me dicen, mira, ¿sabes qué? Esto es lo que queremos hacer. Queremos saber si te subes al barco, si te interesa o qué hacemos. Entonces, son de esas oportunidades y de esos proyectos a los cuales no puedes decirles que no. Bueno, es un proyecto muy ambicioso en el buen sentido y la verdad que me siento muy contento, me siento bien feliz por todo lo que se está logrando y por todas las cosas que vienen. Porque, híjole, estamos haciendo tantas y tantas cosas para toda la gente que sé perfectamente, les va a gustar todas y cada una de las cosas que estamos preparando. Es increíble porque puede sonar un poco rudo la forma en la que lo voy a expresar, pero después de tu salida, Rafa, no ubicábamos el público una canción que se haya convertido en éxito en carnaval. En cambio, cuando tú estabas, pues se generaron éxito. Entonces, pues creo que ahora es una responsabilidad aún más grande porque, pues ahora hay que crear nuevos éxitos, regresas, por supuesto, pero sin lugar a dudas seguro con nuevas ambiciones, con nuevos retos. Y eso también creo que nos deja muy claro y me encanta, ¿sabes por qué? Porque muchas veces piensan que el vocalista se va por pleitos con el dueño, con los compañeros. Con esto me queda claro que la relación estaba intacta. Sí, mira, siempre hubo una buena comunicación. Obviamente, el dolor, el dolor existe en todos los sentidos y de cualquier manera por, 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 ¿cómo te lo puedo decir? Es decir, aún así hayan sido los mejores términos en los cuales sales. Siempre existe un dolor, siempre hay un resentimiento, eso no lo voy a negar, pero, pero siempre existió como el, ¿y qué pasara si volviéramos, no? Ajá. Entonces, como te digo, cuando se da la oportunidad, definitivamente son, son de esos momentos en los cuales no hay cómo decir que no. La única respuesta es, sí, le entro. ¿Por qué? Porque la ambición que existe, ¿no? Con estos, con estos proyectos, la verdad es algo, es algo muy, muy bueno porque definitivamente, este, a mí en lo personal, como crecimiento profesional y personal, viene a favorecerme muchísimo, ¿no? Porque sé que voy a seguir creciendo, sé que voy a seguir pisando escenarios bien importantes, sé que voy a seguir haciendo música de calidad para toda la gente y, bueno, eso es lo más importante. Como siempre lo he dicho, al final de todo, el público es quien sale ganando. Y la verdad es que ustedes lo han visto porque te hemos hecho entrevistas y demás, te pusimos a jugar valero, nunca dejaste de chambear, nunca dejaste la música, siempre estuviste ahí vigente, que creo que es lo más importante dentro de la industria, pero también me encantaría saber, ya siendo más metiche, más ahí, dentro de esta plática que es ganar, ganar, de tu parte como la de banda carnaval, hubo ahí entre los términos de, oye, me gustaría estar más involucrado, esas inconformidades, esas cositas que antes no te gustaban, ahora ya te pueden decir, bueno, aquí te vamos a compensar, Rafa, para que estés con nosotros. Mira, yo, yo, como lo dije en la rueda de prensa, creo que no existen ni malas experiencias, ni buenas experiencias, ni coincidencias, ni tropezón, no. Pero, es todo ese aprendizaje, todo te sirve para, vaya, no le quiero dar muchas vueltas al tema, pero gracias a los errores o aciertos en mi vida, es lo que soy en el presente, es lo que es Rafa Becerra en la actualidad, Rafa Becerra está donde tiene que estar porque así estaba escrito, así era lo que a mí me tocaba. El estar fuera de la agrupación me ayudó a aprender muchísimas cosas, a conocer áreas que no conocía, a saber qué es lo que quiero, a saber qué es lo que no quiero, y a llegar en una etapa de mi vida con muchísima madurez, con un pensamiento no tan libertino, no tan, porque antes así pasaba. Yo creo que quien sea que te diga que no es un mentiroso, llega el éxito de golpe con Banda Carnaval, empiezo a conocer cosas que jamás en mi vida imaginé, y obviamente te da por, a lo mejor llegas de estar trabajando y vienes y a la fiesta y esto y el otro. Entonces, hoy en día llego en una etapa de mi vida de madurez en todos los sentidos, hablando de mi familia, mis hijas, todo lo que me rodea, obviamente me hace un hombre más pensante, más tranquilo, más maduro, más reflexivo, de estar examinando y pensando mucho las cosas. Entonces, yo creo que estoy donde tengo que estar, no te puedo decir que por mis méritos, estoy donde el público quiere que esté, esa es la realidad, estoy donde Dios quiere que esté y por algo estoy acá. Yo, como se los dije de un principio, muchísimas gracias por considerarme, voy a dejar todo de mí, tengo 34 años, obviamente sabemos que este ambiente es muy, yo siempre digo la edad, no me gusta esconderlo, sabemos que estamos en un ambiente muy celoso en ese sentido, no sé hasta cuándo voy a tener a lo mejor esta carita sin arrugas, no lo sé, pero sabemos que el público así es, es exigente en todos los sentidos, entonces, yo, el tiempo que Dios me permita y el tiempo que la gente me permita estar donde estoy en este momento, yo aquí voy a estar y voy a entregar todo y creo que ya se está empezando a notar esa parte en la cuestión de que ya hay un tema, ya se está escuchando, ya está disponible en plataformas, estamos trabajando muy fuerte en el estudio de grabación, vienen muchísimas cosas, estamos haciendo tres producciones a la par, entonces, es muchísimo el trabajo que hay dentro de la empresa, que hay dentro de Banda Carnaval y es muchísima la responsabilidad que existe, porque sabemos que tenemos que entregar lo mejor, definitivamente la gente se merece eso y más. Sé que por sí solo el hecho de regresar a Banda Carnaval ya genera una sensación en tu cuerpo de erizarte la piel, pero ya estando en el escenario esa primera ocasión después del regreso, ¿qué canción dijiste? ¡Sas! O sea, necesitaba esto. La primera, yo creo que el sentir esa energía, se me hace como que hasta el nudito en la garganta porque creas como ese respaldo, ese donde tú dices, aquí me siento bien a gusto, aquí me siento, me siento pleno, exactamente, no una zona de confort, porque uno nunca debe de estar en una zona de confort, pero llegué y yo sentía como si yo hubiera ensayado con los muchachos, los primeros ensayos, como si yo hubiera ensayado con ellos, no sé, meses, y el pisar el escenario, desde que piso el escenario y desde que empiezo a cantar la primera canción, dije yo, wow, pese a que, no te voy a negar, si de pronto hubo como que, porque fueron cuatro o cinco ensayos que tuve con la agrupación, me voy a Estados Unidos, empezamos a darle, empezamos a trabajar, creo que las cosas salieron bien, sí, así es, así es, va caminando muy bien y creo que si esto se ha logrado en un mes y medio, que no se va a poder lograr cuando ya estemos un poquito más consolidados, pues nosotros amamos que estés de regreso, nos encanta la idea, te deseamos el éxito, talento lo tienes y gracias por estos minutos, Rafa. Muchas gracias a ustedes, saludos a toda la gente y bueno, aquí estaremos dando lata. Eso, vámonos. Somos Radar Grupero y regresamos. Radar Grupero, estamos en todos lados.